Sí, me la negaron ahí porque ya tengo todos los documentos, pero me negaron pues, no me quiero dar la licencia, ya tengo todo pagado ya. ¿Usted quiere andar ya legal? Quiero andar legal, perfecto, así es. ¿Cuál es el motivo por qué se la han negado? Por mi discapacidad. ¿Tiene discapacidad? ¿No tiene uno de sus pies? ¿Y usted desea andar legal? ¿Cuánto tiempo tiene que andar en motocicleta? Llevo, ando en moto desde el 90, ando una, pero mi pie hace poco lo perdí, como tres años llevo, pero ahora ando bien en una automática ahí, tranquilo, solvente, no me impide pues mi pie para andar en motocicleta, ando bien tranquilo y quiero andar legal con mi licencia. ¿Le hacen llamado a las autoridades? ¿Qué le han dicho a usted en el tránsito? Yo fui, me dijeron de que no me la podía andar, que un doctor hiciera cargo de mi, de que por cualquier caso tengo un accidente, que el doctor se haga cargo también, el que me extiende el papeleo, que me chequee todo mi cuerpo, a ver si yo puedo andar o no puedo andar en moto. Por cualquier accidente él tiene que ser responsable, dijo, me dijeron así ahí en el tránsito. ¿Usted anda todo, tiene todos sus papeles y prácticamente ha perdido tiempo, ha perdido su pisto en este papeleo porque no va a poder tener su licencia? ¿Puede mostrarlo? Así, así les dije yo también que si este era dinero perdido para mí porque yo primeramente fui a ver si estaban sacando la licencia y es reposición la que yo necesito porque la mía se me extravió. Me mandaron a la fiscalía, entonces voy a empezar mis vueltas, de ahí fui al banco, de ahí fue hacerme el examen médico, pero en resumidas cuentas no me valió ni un papeleo de eso, por mi discapacidad. ¿Hace cuánto fue el tránsito usted? Esta semana que pasó, el lunes, entre lunes, martes y miércoles, tres días anduve viajando para allá. ¿Y no se la pudieron dar por su discapacidad? No, no me la dieron, no me la dieron. ¿Usted la necesita porque viaja en su motocicleta? Claro que sí, yo siempre paso ahí por donde hay operativos siempre, ustedes quiero andar legal con mi licencia. ¿La han detenido por andar así? No, ahorita no me han detenido porque yo paso en la mañana por ahí, ya todo el día paso a mi motocicleta parqueada ahí, en la tarde yo me la llevo ya, tranquilo y gracias a Dios no me han detenido porque aquí ando toda la indocumentación, yo es lo que tengo que decir, que ya estoy todo indocumentado pero necesito la licencia. ¿Es un único machete con el de transportes o trabajo? Claro que sí, perfecto, es lo único, así ya no ando en ojos buses porque hay gente que en los buses ni le dan el asiento a uno, entonces es mejor yo luchando aquí en este negocio de taller de bicicleta, he prosperado a ahorrar mis centavitos y gracias a Dios las estoy pagando. ¿El llamado a las autoridades? ¿El llamado a las autoridades que puedan? Bueno yo les pido ahí que colaboren conmigo pues, porque yo soy diabético y yo me siento bien en mi moto, miro bien todo, no me molesten nada pues, me siento bien tranquilo, mi salud yo me la siento bien, entonces si me pueden ayudar ahí con la licencia sería bueno para ahí andar legal. ¿Has visto a otras personas que andan? No, yo no he visto, porque como le digo en el diapas estoy aquí trabajando. ¿Pero si andan otras personas? Así me cuentan que andan otros en motocicleta también.